Dos tractocamiones que en Gurkia habían sido hurtadas en vías del Catatumbo fueron recuperados en la zona rural de Tibú. La Policía Nacional, junto a nuestro Ejército Nacional, realizamos una operación de recuperación de dos tractocamiones y una mercancía por un valor de 1.380 millones, las cuales eran de la empresa Ecopetrol. Con esto buscamos garantizar la seguridad y control sobre todo el departamento del norte de Santander. Si el material se hubiera perdido, se obstaculizarían los trabajos de Well Service consistentes en la recuperación de pozos de producción por un periodo mínimo de un año y se hubiera afectado la producción de mínimo 400 barriles de crudo al día.